¡Halo! Guarañita Aquí Merton, el cabrito pues Hoy estamos aquí desde... Estoy aquí con el hermanito mío Sí, hermano menor Qué divertido Muy bueno Pase, pase que... Pase ¡Pase cueca! Yo voy a entrar... Las mujeres que me quieran chapear Le llevo mucho, mucho Es que te encuentras Chapeme, la fea que la mantenga su papá A ver pues De Colombia Los más pesados Con quien él Se la pasa transando Entre vino Muerte y balazos Música 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 Música